Que no tenéis que tomar la realidad como se os ha venido dada, que la podéis cambiar, que tenéis opiniones, que podéis decidir, que no porque todo haya sido siempre de una manera tenga que seguir siendo, sea en casa, con familiares, con todo, no se dan por hechos relaciones, no tenéis que perdonar nada porque sea de tu familia, que tal que las relaciones de amistad, de familia, de todo se pueden romper, puedes convivir con muy malas personas y no querer estar ahí, no te sientas mal por ello. Bueno, es que diría un millón de cosas, un millón de cosas para dar esperanza de alguna manera de todo lo que he sentido yo y todo, de que todo llega y de que todo se puede y que no hay que rendirse sobre todo. Yo he pensado mucho, mucho, mucho en rendirme en muchas ocasiones y creo que no lo he hecho, me ha agarrado a ese ancla que es mi pasión y esas personas que me quieren y buscar y localizar lo que necesito y dármelo. Si tienes miedo, hazlo con miedo, valientemente. Bienvenidos a Valientemente. En un nuevo episodio quiero presentaros, tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de traer a Gonzalo Herce. Gonzalo Herce y yo nos conocemos hace poquito porque los dos hemos sido ponentes en TEDx Málaga 2022 y la verdad es que hemos vivido ambos una de las experiencias más bonitas profesional y personalmente de nuestras vidas. Y gracias a TEDx Málaga conocí su historia, conocí su trabajo y de verdad que creo que os puede ser de muchísima, muchísima, muchísima inspiración. Es una historia valiente, es una historia de crecimiento de una manera muy original y diferente. Así que prefiero que os lo cuente él y bienvenido a Valientemente, Gonzalo. Muchas gracias Teresa, estoy encantado de estar aquí. Al revés, el placer de verdad, tío, es mío. Y bueno, para quien no te conozca, te haría dos preguntas, ¿no? ¿Quién es Gonzalo Herce? Y antes también incluso de eso, ¿dónde pueden encontrarte? En redes, en canales, para que ahora quien quiera pueda echar un vistacillo rápido para saber quién eres. Bueno, pues empezando por lo de las redes, yo, bueno, por lo más conocido que soy es por ser viñetista, bajo el nombre de incoherente. Y en vez de con C es con la K, lo puse así porque me gustaba mucho que sea ink en tinta y yo siempre dibujaba con boli, con tinta y cosas así. Bueno, y ahí tengo en mi cuenta de Instagram todo tipo de recopilaciones de viñetas que he estado haciendo desde que empecé a hacer las viñetas y eso. Sí que también tengo canal de YouTube llamado Phoenix Films. El mismo nombre es para también mi cuenta más personal, más artística, un poco purri de cosas. Yo me dedico un poco a todo, al baile, a la ilustración, al viñetismo, un poco a todo. Y ahí tengo un poco purri de cosas. Pero sobre todo yo creo que la potente, la inicial es la cuenta y el cohete para que puedan ver un poquito de todo lo que vamos a hablar sobre salud mental, sobre experiencias y sobre todo que se hagan una idea. Guau, aquí importante, ¿no? Porque también ahora tienes un libro que es Dando vueltas por tu interior y, bueno, hablamos justo de esto, ¿no? Si tú tuvieras que definirte, porque en realidad este libro es un libro de, como tú dices, eres ilustrador, viñetista y que quieres transmitir a través de este tipo de mensajes, de ilustraciones, de un monigote súper gracioso que me encanta, como ideas, inspiraciones para reflexionar, conectar con nosotros mismos y poder profundizar, conocernos mejor y entender mejor a nosotros y a nuestras relaciones. Ahí es nada, ¿no? Con viñetas e ilustraciones. Cuéntanos un poquito sobre ti, es decir, me refiero como profesional, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has formado? Por eso, ¿quién es Gonzalo Herce? Más allá de dónde te pueden encontrar. Bueno, pues yo principalmente me formé, bueno, hice bachillerato artístico, ya sabía desde pequeño que me iban a gustar las vertientes artísticas, siempre de, en pequeño, cuando era pequeño en el cole, siempre la portada de los temas de conocimiento del medio, de lengua, lo que sea, siempre los dibujaba enteros toda la cara, yo ya sabía que iba a tirar para eso. Y eso, yo empecé bachillerato artístico y ya después no sabía muy bien hacia dónde enfocar lo que yo estaba dibujando, ni cómo, ni con qué función, ni nada. Y al final, pues decidí estudiar un grado superior de ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza y lo terminé aquí también, en la Escuela de Arte de Bilbao. Y ahí sí que es mucho más guay porque como que se enfoca a tocar un poco todas las vertientes de la ilustración y eso para tú un poco decidir luego hacia dónde tiras y eso. Yo, bueno, eso, dibujando toda la vida, aprendiendo diferentes técnicas y así. Y con el tema del viñetismo, por ejemplo, sí que, claro, ese tipo de cosas es más que técnicas de dibujo, es más un desarrollo del pensamiento, ¿no? De cómo sintetizar ideas, temas y todo, más que algo a nivel técnico o estético. Es que mis personajes son bastante simples, con un par de líneas y eso, sino que lo que importa es mucho más el mensaje. Y yo al haberme, al haber crecido con tantas vertientes artísticas, porque no solamente me dedico al dibujo, sino también al baile, a la fotografía, al vídeo y mogollón de etcéteras que se quedaron ahí en el pasado, en probatinas. ¿Qué etcéteras? Ya por curiosidad, simplemente, ¿qué etcéteras han quedado en el camino? Pues no sé, rollo cosas de, no sé, acrobacias, música también. Bien, bueno, la música ahora la he recuperado un poco porque de pequeño tocaba el teclado, el piano un poco y hace un par de años me compré otro así grandote y eso porque quería retomarlo un poco, o sea que la música también como que me llamaba bastante. El piano es un instrumento que me representa mucho además, yo creo. Pues cositas así, de ir probando cosas, a ver qué es lo que me guste, me fui quedando un poco con lo que más me estaba llamando la atención. Y hoy, a día de hoy, yo creo que ese es el baile, que es principalmente a lo que me dedico, trabajo como profesor de danza todos los días, y el tema de ilustración y el viñetismo y un poco el diseño gráfico y así un poco ese tipo de cosas. Entonces cuando ya me lancé a hacer las viñetas y eso, como que era muy complicado el pensar, joe, tengo que pensar, ¿no? Y tengo que desarrollar y dar una opinión como tal. Es un poco lo que decía en la charla TED, que yo lo que hacía era dejar que las vertientes artísticas hablaran por mí y yo no tenía que usar ninguna palabra, pero ahora tengo que poner literalmente palabras, palabras clave y es mucho más complicado porque requiere de un proceso de introspección mucho más grande y yo pues no me asomaba mucho ahí, ¿no? O sea, y no sé, parece que ha resultado bastante bien y al día de hoy es lo que más me gusta y lo que más me ha ayudado a entenderme y entender mis emociones. ¡Guau! ¡Qué potente! Una pregunta también sobre lo que acabas de comentar. Dentro de lo que es el baile, porque como vamos a hablar muchísimo de lo que es la ilustración, el viñetismo, porque es de lo que vamos a trabajar y profundizar, una pregunta para que no se nos quede en el tintero. A nivel del baile, ¿dentro de qué tipo de baile te has formado o eres profesor? Claro, formarme, yo nunca he recibido clases más que algún taller suelto en alguna ciudad o lo que sea, porque yo, bueno, yo soy de La Rioja, no lo he dicho al principio, creo, pero yo soy de La Rioja. Vivo ahora en Bilbao, pero soy de La Rioja. Y allí, claro, soy de un pueblo muy pequeñito y ahí no había como academias de bailes, ahora sí que hay alguna más cerca y así, pero en ese momento pues como que no había ninguna. Yo siempre he bailado breakdance desde muy pequeño, desde 12, 13 años y copiaba lo que veía en internet, en YouTube, en los vídeos y todo eso. A mí me motivaba muchísimo, era una pasión increíble. Y con el tiempo pues fui desarrollando interés por demás estilos de baile y eso, ¿no? O sea, ya no solo enfocarme en un estilo, sino ver un poco en general todo el tema de la danza, me parecían maravilloso. Y sí que pues imitando lo que veía o lo que sentía, porque yo soy muy melómano y me encanta la música, me encanta todo tipo de música, desde el rock más heavy hasta el piano más suave y me gusta interpretarlo todos los extremos, ¿no? Entonces pues también empecé un poco a hacer contemporáneo por mi cuenta y luego también hip hop, así. Sobre todo yo doy clases de hip hop y de danza urbana y así, mucho más enfocado a eso. Bueno, antes siempre era bailar en el suelo, tirarme el suelo y empezar a hacer cosas. Ahora ya es más estar de pie y todo eso que es complicado también dar clases porque, claro, como enseño algo que nunca he aprendido de una manera tan... ¡Guau! Es que es difícil, claro. Claro, era difícil. Entonces no podía yo coger la metodología de una persona que me ha enseñado para enseñarla. O sea, que tenía que sacar yo mi propia metodología y decir, vale, vamos a desgranar estos pasos, este baile y así, a ver qué es lo que me funciona a mí para que me salgan. Y ya eso transmitíslo a mis alumnos. Yo creo que por eso también es guay, para no echarme flores, pero es guay que les dé clases a alguien como yo, que sea autodidacta en ese aspecto, para ver un poco diferentes cosas sobre todo. Está muy bien ir transicionando de profesores y ver un poquito cómo da clases cada uno y eso. Y hasta ahora estoy muy contento con el baile, la verdad. ¡Qué bueno, Gonzalo! Tremendo y súper, súper interesante, súper polifacético. Aquí, bueno, me gustaría adentrarnos, ¿no? Porque sí que hay como una historia que me gustaría que diéramos luz, ¿no? Por decirlo así. En tu cuenta de incoherente, pues, a través de tus viñetas, la has petado. Evidentemente están encantando, están gustando y están transmitiendo mensajes de reflexión, de crecimiento, de introspección y de desarrollo emocional en las personas, ¿no? ¿Por qué crees que has triunfado tanto con estas viñetas? ¿Qué crees que aportan al mundo? Bueno, yo al principio sí que, o sea, fue un crecimiento increíble y muy potente. Al principio igual no mucho, pero sí que es cierto que la gente estaba como muy interesada en ese tipo de cosas. No sé por qué. Recuerdo perfectamente el hacer la cuenta, crearla y decir por mi cuenta personal, he hecho esto, que igual hago pruebas y voy viendo y tal, y como que ese mismo día 100 personas ya me empezaron a seguir y yo, vaya, o sea, sin haber subido nada siquiera, simplemente porque estaban interesadas en ello. O sea, que ya había un interés de a ver qué hace este tío. Y luego ya después sí que, pues al principio hacía cosas como muy crudas y sin tener ni idea realmente. O sea, yo no tenía una capacidad muy grande de introspección en ese momento, simplemente era una persona emocional. Soy una persona emocional muy fuerte y plasmaba un poco lo que veía, lo que sentía. Era una técnica nueva, había mucho que experimentar ahí, entonces pues tenía mucho que hacer. Subía una o dos viñetas al día. Entonces eso también, el publicar constantemente, el señor algoritmo de Instagram, pues lo que hace es posicionarte más arriba o darte un poquito más de voz al ver que estás utilizando las herramientas como debes, ¿no? Y yo creo que he tenido un éxito en ese aspecto porque creo que, uno, he sido claro y crudo en ese aspecto. O sea, que no he tenido miedo al mostrarme vulnerable, al mostrar mis taras, al mostrar mis emociones, no siempre positivas, sino también esas que pueden ser un poco más negativas. Y también que son algo bastante, que entra de golpe, que es muy directo y que, ¿cómo decirlo? Pues eso que no pongo nombres y apellidos, no pongo exactamente lo que me está pasando, simplemente eso es algo muy ambiguo que la persona puede coger y llevarlo a su terreno, ¿no? Que lo interpreta en base a su situación y así, lo lleva un poco a su terreno y entiende cosas, se hace preguntas a la persona, no sé, como que no ven una imagen que haya hecho yo, sino que ven algo que sienten ellos mismos también en la imagen. Entonces yo creo que eso también ha tenido mucho que ver, porque sí que es cierto que muchos viñetistas, ilustradores que seguía, pues hablaban de algo en concreto, que es algo que yo también lo he intentado, el hablar de algo en concreto, el hablar sobre temas de, no sé, de ecologismo, sobre alguna campaña o algo, quejándome un poco, haciendo cosas más concretas, pero realmente vi que eso no iba conmigo, que no, yo tenía mi opinión y había mil personas que ya la estaban dando, entonces yo necesitaba algo más, eso a mí no me llenaba, necesitaba canalizar mis emociones y hablar de mis sentimientos de una manera mucho más cruda y más ñoña y más sentimental y yo creo que eso es un poco lo que me gustó, ¿no? En plan, creo que es como una salida, un escape, mi cuenta, es un escape de lo que hay en el exterior, del mundo, de lo que está pasando a día de hoy y es un poco más, pues como el título de mi libro, es dar vueltas por tu interior, básicamente. Guau, por un lado sí, por un lado lo que dices, ¿no? Por un lado es esa muestra de humanidad, de vulnerabilidad, que yo creo que tanto nos hace conectar con algo o con alguien, ¿no? Yo creo que cada vez más necesitamos eso en el mundo, personas que conectemos porque son humanos y se muestran tal y como son y por otro lado la posibilidad a la persona que ve tu viñeta de no darle algo estanco, sino darle algo donde también puede volcarse, ¿no? Y donde también puede conectar y por tanto conectáis a través de un dibujo donde en un lado estás tú, en el otro está la otra persona y en medio del dibujo y a partir de hoy os comunicáis de una manera súper personal y con cada persona que está al otro lado transmitirás un mensaje distinto. Eso es increíble. Uy, perdona. No, no, eso iba a decir también que sobre todo en una red social en la que todo puede ser un poco mucha fachada y todo como muy, no sé, muy distante, muy frío y así, muy estético, el hecho de conectar con algo tan personal que sin filtro ni nada, en plan, toma mi dolor, esto es lo que hay, vulnerabilidad a tope, pues como que se siente más real, ¿no? Como que hay un poquito de pureza dentro de una red social que tiende a ser como mucho más superficial en ese aspecto. Sí, siempre tapando, parece que todo va perfecto, ¿no? Esa utopía, esa falacia de perfección que en realidad no existe y bueno, yo siempre además, el podcast valientemente, ¿no? Pues yo siempre digo que valiente no es el que no tiene miedo o el que no es vulnerable, es el que no tiene miedo a comportarse o acaba venciendo a pesar del miedo, a pesar de las emociones, a pesar de todo ese dolor, ¿no? Y la persona más fuerte, Batman, se viste de murciélago, siempre lo digo, ¿por qué? Porque es su miedo, ¿no? Y lo muestra al mundo, ¿por qué? Porque es débil, no, porque es fuerte, ¿no? O sea, qué tremendo. Me gustaría profundizar en esto, Gonzalo, para... Porque, bueno, en la charla TED lo hablabas, de hecho, de aquí a nada se publicarán y cuando escuchéis esto ya están publicadas, ir a ver la charla de Gonzalo porque es increíble. Y en la charla hay una parte en la que tú cuentas, ¿no? Cómo canalizar, como estabas diciendo, todos estos sentimientos y emociones a través de las viñetas para ti ha sido incluso un proceso propio de sanación, ¿no? De expresión y de crecimiento. ¿Puedes explicar un poco el punto A, ¿no? El punto de partida, porque dices que eras una persona pues mucho más sensible, que te costaba mucho más expresarte. ¿Cómo era Gonzalo antes de aprender a canalizar o aprender a gestionar o aprender a, pues, moverse de otra manera? Pues, era un tío raro. Básicamente, claro, es que yo siempre soy una persona de eso, muy sensible, muy emocional, muy fuertemente, que eso no es malo, pero sí que no sabía gestionarlo. O sea, era como que todo demasiado intenso, con cualquier cosa y eso, y no era capaz de gestionarlo, de controlarlo, o no sabía, no sabía nada, no sabía nada. Entonces, era como que estaba descubriendo mis emociones a medida que las iba canalizando, por así decirlo. Antes de hacer las viñetas, sí que, pues, eso podía canalizar mis emociones de diferentes maneras y así, en la que puede ser, pues, o sentía rabia y solamente veía rabia, no veía nada más. Era yo y mis emociones. Y cuando empecé a hacer viñetas y eso, como que paré, por ejemplo, esa rabia, empecé a escucharla, a ver qué es lo que me tenía que decir y así. Entonces, antes, el Gonzalo de antes era como una persona, eso, muy emocional, pero que no tenía ni idea de qué hacer con eso. Entonces, ahora sabe gestionar un poco sus emociones porque las ha escuchado. Las puede canalizar y todo eso, pero también las he escuchado a ver qué es lo que me tienen que decir y las comprendo y algunas que no me gustaban las rechazaba, ahora no. Ahora es más, vale, aunque no me guste esta emoción, es mía y tal, la entiendo, a ver qué es lo que me tiene que decir y ya me desprenderé de ella o cosas así. Me permito ahora sentir mucho más que antes, yo creo incluso, al conocer mis emociones, no tanto como antes, que era simplemente, pues, canalizar todo lo que se me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Entonces, ahora que creo que soy más consciente de todo ese proceso, de todas mis emociones y todo, creo que me he convertido en una persona bastante, eso, te conoces a ti mismo, conoces tus límites, conoces tus prioridades, conoces más tus emociones, sabes jugar, sé jugar más con ellas y a mi favor y a cuidarlas, sobre todo, porque les he dado una forma, les he dado un sentido, les he dado un color y tal, ahora las puedo reconocer. Antes simplemente era un barullo de emociones que me daba de hostias o que no sabía cómo controlar. Como que había mucho ruido, ¿no? Había mucho ruido dentro y no sabías para dónde sonaba la música. Aquí la cuestión, hay un momento en la charla que cuentas que hay un punto incluso, ¿no? Que tocas como fondo, que de verdad es como que no sabes, ¿no? Cómo salir, cómo gestionar. No sé, cuenta un poco tu historia en este aspecto, ¿no? ¿Cuáles han sido los puntos de máximo dolor y cómo has ido gestionando y cómo has ido creciendo a través de esos puntos? Claro, el problema de no saber gestionar tus emociones es que se te pueden desbordar por muchas partes y hay cosas que pueden tener solución rápida, no eres capaz de verla porque no tenemos una educación emocional como tal y mucho menos cuando somos peques, en una edad, es algo que llegó a la charla, en una edad tan vulnerable en la que todo es nuevo, todo te afecta y no sabes si eso importa o no. Entonces, pues, no sabes muy bien qué es lo que te pasa, no sabes qué es lo que sientes que tienes que guardarte, que sientes que todo eso molesta, sientes que tal. Entonces, como no hemos tenido una educación emocional ya desde un inicio, al menos yo, por mi parte y eso, para mí, eso a ser una persona tan emocional fuertemente era muy complicado porque tenía mucho que decir, mucho que gestionar y no sabía hacerlo. Entonces, con el tiempo y con las viñetas y yendo a terapia y todo ese tipo de cosas, cuando ya creces y todo eso, ves un poco qué es lo que te ayuda y aprendes un poco a gestionar todo eso. Yo lo pasé bastante mal porque no saber gestionar todo eso era un problema. ¿Puedes poner algún ejemplo? Es decir, por ir a, por hablar de momentos concretos me refiero para que las personas se puedan sentir muchas emociones, muy intenso, pero qué tipo de emociones o por qué tipos de circunstancias. Es decir, ir un poco más al detalle para que a lo mejor alguien pueda decir, ostras, eso me pasa a mí, ¿no? O yo me he visto ahí reflejado. Es decir, qué tipo de circunstancias en la vida a ti personalmente te han podido desbordar por no saber canalizar, ¿no? Las emociones. Bueno, un montón de cosas, pero básicamente mi condición siendo peque y creciendo era, crecí en un pueblo muy pequeño siendo, pues eso, una persona que mala socialmente, no sabía ser un chico muy sociable, pasaba de una cuadrilla a otra, sentía mucho rechazo y al ser un pueblo pequeño, pues sí que es cierto que la mentalidad puede estar un poco más cerrada. Entonces siempre he sentido mucha soledad y sobre todo cuando empecé a ser una persona que empezó a expresarse a través de los medios artísticos como el baile que fue un poco lo primero, así el dibujo y todo eso, también empecé a descubrir un poco mi expresión de vestimenta, por ejemplo, entonces cualquier cosa que se saliera un poquito de la normalidad y de lo normativo era señalado, era humillado, entonces yo sentía mucha humillación, mucha soledad, mucha... y todo ese dolor lo canalizaba a través de eso que me alejaba de esa sociedad, de formar parte de un grupo y de tal y bueno, sí que es cierto que luego con el tiempo vas encontrando, cuando vas creciendo vas encontrando gente que es un poco más afín a ti y ya empecé a salir del pueblo, empecé a, pues eso, ya empecé a ir a la ESO, entonces era en otro instituto porque en mi pueblo no hay instituto, luego en bachillerato también a otro pueblo más lejos todavía, luego ya pues en Zaragoza también pues ya te mudas, te independizas, fue un proceso bastante... fue bonito, o sea, para mí eso de ir un poquito más fue guay, pero sí que es cierto que como todo es nuevo y no sabes muy bien cómo gestionarlo, te viene un poco de golpe y tienes que ir viendo a medida que te vaya viendo todo, entonces volviendo un poco, esa era mi situación, mucha soledad, mucha humillación, mucho rechazo y no solo también en la calle, sino también un poquito en casa y todo ese tipo de cosas, no saber comunicar las cosas, yo... y no... sentía que no se me escuchaba de ninguna manera, sino que simplemente se me juzgaba, entonces era... era bastante jodido en ese aspecto. Que me parece súper potente, lo que dices, como el... yo digo que la normalidad está sobrevalorada, ¿no? que al final siempre que algo no es normal, que normal viene a decir que es lo que la mayoría hace y por tanto, por tal y como va la sociedad, yo siempre digo que la normalidad está muy sobrevalorada, creo que las excepciones están maravillosas y bueno, pues no sé si quieres aprovechar para dar voz a cosas que a lo mejor pues fueran juzgadas, no sé por qué cosas te podían juzgar o qué tipo de conductas o si ser más callado, pero no sé si más cosas o qué tipo de formas o no sé, cualquier cosa que puedas decir para que a lo mejor alguien que se sienta juzgado por lo mismo se sienta acompañado, ¿no? Claro, yo creo que siempre hay X bichos raros por llamarlos así en todos lados. Realmente creo que todos lo somos un poco pero siempre intentamos encajar en diferentes grupos sociales y así donde funcionan diferentes dinámicas. Yo, si tuviera que dar un mensaje a esos bichos raros de... que están creciendo o que están en los institutos, que sienten que no es su sitio, que no encuentran sus amigos y todo eso y que se dedican a algo que no es lo normal. O sea, para mí lo normal en mi pueblo era jugar al fútbol y yo odiaba al fútbol entonces pues ya era como pues fuera largo y aparte pues algo tan contrastado como era el baile que era mi pasión y tal pues era como no sé, era motivo de burla y en el patio pues también se me... en el patio del instituto pues también se me reía mucho pero luego realmente en las actuaciones de final de curso salía a bailar delante de todo el instituto y la gente flipaba porque veía... Claro, yo me hacía muy pequeñito en las clases porque no quería molestar a nadie porque sentía que estorbaba porque me habían hecho sentir eso y luego realmente en el final de curso era como que salía me comía el escenario con mi música la música rara de la que se reían pues la vais a escuchar todos y vais a ver cómo la bailo y vais a ver todo y la gente le gustaba mucho entonces yo creo que con el tiempo la gente le fue gustando más o por ejemplo fui básicamente callando bocas recuerdo perfectamente de que me estaban grabando varios amigos me grababan en el móvil y así en las actuaciones y recuerdo perfectamente escuchar comentarios desde otros asientos de eso lo hago yo vaya mierda vaya no sé qué y tal o no sé y como que de repente hacía algo increíble y soltaba a mi amigo eso no lo haces tú ni de coña tal y el otro se callaba entonces era como que estaba viendo en ese mismo vídeo como callaba bocas entonces yo si te hubiera que dar un mensaje sería que si algo te gusta suena muy muy típico pero si algo te gusta sigue a full nadie nace sabiendo todo se va desarrollando yo era muy malo bailando de pequeño pero luego no sé encuentras tu sitio y sobre todo mostrarlo al mundo sobre todo mostrarlo mostrarlo para uno para no cohibir tus emociones tus sentimientos tus expresiones y sobre todo compartirlo con otras personas porque porque es muy posible que dentro de ese instituto haya otra persona que también le guste el baile o le interese o que sea o que haga algo totalmente diferente pero que también se sienta un bicho raro y al ver que tú estás como abriéndote que le da igual lo que piensen y siendo tú mismo le puedas dar también la fuerza de lanzarse a hacer exactamente lo mismo a menos yo es lo que lo que he sentido también cuando venía gente a decirme X cosas o lo que sea no sé era como que estaban viendo mi verdadero yo y sentía y siento con las viñedas y todo que estoy animando a la gente a que saquen su yo más interno no sé wow tremendo vaya mensaje ahí es nada estos bichos raros que sepáis que que bueno pues que quizá algún día yo siempre digo que primero te llamarán loco y luego te preguntarán cómo lo hiciste pero pero bueno lo primero es llamarte loco y si superas eso y entiendes que es parte que si que nadie habla de nadie que tenga algo que decir si alguien no tiene nada que decir nadie habla de él pero cuando tienes algo que decir es fácil que salgan detractores ¿no? así que bueno seguid de verdad tremendo mensaje Gonzalo gracias y siguiendo con esto ¿no? qué potente ese niño callado con miedo a hablar con miedo a expresar con miedo a decir con miedo a levantar la voz con la cabeza agacha intentando que nadie le vea pasando desapercibido ¿qué puntos de inflexión has tenido que han sido claves? es decir no lo sé puede ser puntos que han sido también quizá de ir subiendo pero a lo mejor un pequeño bache no lo sé cada uno tiene los suyos pero cuando miramos hacia atrás es como que podemos como dice Steve Jobs unir los puntos ¿no? y es como cuando unimos estos puntos nos damos cuenta de dónde estamos ¿cuáles son estos puntos que a lo mejor para ti han sido claves? puede ser un amor puede ser un problema familiar puede ser un problema de yo que sé pues que te echan de un alquiler no lo sé puntos de dolor que ahora miras hacia atrás unes y te han convertido en la persona que eres yo creo que es lo que has dicho ¿no? que son los mayores puntos de inflexión son en los que ha pasado algo gordo algo grave y que has bajado ¿no? yo creo que que ahí ha sido hay varios puntos y eso más que cuando vas creciendo y así a nivel personal emocional tal yo creo que ese es el proceso pero los puntos de inflexión es cuando te cuestionas todo eso todo ese proceso y esa subida de si realmente estoy subiendo por aquí bien o qué yo creo que que ahí están los puntos de inflexión para mí fueron muchos muchos a lo mejor algunos no no fueron como tal ahora echando un poco la vista atrás pero en ese momento lo sentía tanto que es posible que yo lo sentía de esa manera entonces para mí sí que lo fueron un poco fue por ejemplo también cuestionarme el baile en ese momento que para mí era súper importante entonces al ver que no encajaba que se reían de mí que yo me iba tranquilamente a un parque a bailar y que la gente viniese simplemente a reírse yo salir llorando de allí corriendo para mí eso también fue un punto de inflexión de volver corriendo a casa y de decir realmente me gusta pues que le den al baile paso quiero encajar no quiero sufrir ¿eso con qué edad era? ¿eso? ¿con qué edad era? más o menos 14, 15, 16 ¿ahora mismo cuántos años tienes para entender un poco la línea temporal? 27 vale esto hace casi 10 años eso fue un punto de inflexión vale tremendo claro para mí era toda mi realidad y todo lo que me hacía seguir un poco adelante era mi vía de escape toda la realidad que no soportaba por un lado y cuestionarme eso para mí fue heavy y de hecho dije que le den no vuelvo a bailar y tal y estuve un día sin bailar pero al día siguiente escuché música y no pude evitarlo y seguí bailando entonces dije es que aunque quiera no puedo no puedo no puedo esto soy yo y ahí fue como que lo acepté o sea siempre lo había aceptado siempre me había gustado el baile pero en ese momento de bajón fue cuando dije hostia lo necesito esto es para mí y con lo que has dicho también con el tema de pues pues de amores pues sí siempre no o sea los males de amores siempre es como que te hacen repartirte un poco quién eres qué ofreces si eso gusta si no si intentas cambiar para encajar con otra persona si tal y aparte yo pues siendo un poco ese bicho raro como tal no entendía que yo le pudiera gustar a alguien o que o tal entonces sentía mucha presión de tener que mejorar el doble de no ser suficiente eso de siempre me he sentido insuficiente y eso no sé yo creo que también fue un poco sobre todo yo creo que los puntos de inflexión más gordos han sido cuando he saltado de un pueblo a otro cuando en el momento de ir a la ESO ir a otro pueblo y era un mundo totalmente nuevo de ir a bachillerato a otro pueblo también clases nuevas dinámicas nuevas profesores nuevos asignaturas nuevas yo creo que que ahí te me replanteo un poco todo porque sí que fueron momentos de de falta de adaptación y tal y eso generaba mucho dolor y no sabía muy bien tampoco cómo explicarlo ni sabía ser una persona muy resolutiva para poder solucionarlo y eso no sé también sobre todo yo creo que con temas de amistad a mí la amistad es muy importante y siempre que me han pasado cosas con algún amigo con cosas que con personas que ya no están a mi alrededor y eso sobre todo en ese proceso de que encuentras personas afines a ti y eso y cuando eso no funciona o pasan cosas o tal y ya no te llevas con esas personas sientes que incluso el destino te ha puesto ahí a las mejores personas con las que puedes desarrollarte crecer y tal con las que más puedes encajar y aún así no funciona entonces también me he replanteado mucho eso cuando han fallado muchas amistades de eso ha sido muy doloroso perder amistades y preguntar si realmente podría encajar con alguien ya que con la persona ideal no he encajado y así no sé ese tipo de cosas y parte de eso sobre todo habiendo crecido con ese rechazo social de dejarme siempre fuera de los sitios de ir a cenas donde se rían de mí de no sé pues cosas así te la planteas si realmente pues puedes llegar a encajar en algún lado entonces yo siempre he sentido esa esa soledad cuando me iba a otro lado y veía algo nuevo ya no conocía nada y era como que ya me estaba autosaboteando de decir no que no soy no soy suficiente para vosotros yo aquí con mis cosas y ya está ¿en qué punto esto empezó a cambiar? ¿con qué edad y en qué punto y por qué? no sé si se ha cambiado de todo o sea siempre voy a tener pequeñas cosas pequeños reflejos del pasado y siempre voy a tener esa esa inseguridad ¿cuándo he empezado a cambiar? cuando he empezado a tener más confianza en mí mismo por ejemplo cuando empecé a dar clases de baile que para mí ese profesor era como wow si ni siquiera he recibido clases nunca he dado clases como tal como confían en mí para tal ver que los alumnos están motivados ver que se apunta cada vez más alumnos y sobre todo cuando llegué aquí a Bilbao sí que fue mucho más importante porque ya era ahora doy clases todos los días a muchos alumnos muchas clases diferentes y de cosas que de un baile que no he bailado durante toda mi vida entonces ahí empecé a sentir mucha confianza de el motivo por el que se reían de mí el motivo por el que estaba solo que era el baile ahora me gano la vida con ello me encanta te da mucha fuerza la verdad y con todo también con el tema de incoherente también pues ver que todo ese dolor que he arrastrado desde el pasado ha servido para algo y sobre todo ha servido para que gente se pueda entender a sí misma y que salgan también de sus caparazones sentirme muy comprendido muy validado en mostrar mi vulnerabilidad y que al principio podía ser eso pues que siempre he mostrado mi vulnerabilidad y mis emociones con el baile con todo durante toda mi vida y siempre se me ha achacado de manera negativa por ello y que ahora ver que me he abierto yo he abierto he conseguido abrir o conseguir que la gente se abriera más de 100.000 personas pues es como que ojo este tío gracias a esto por el motivo por el que nos ríamos de que era una persona súper emocional ha hecho que que todas estas personas salgan también de de ese de ese mar de personas normales de tal que han salido han levantado la mano han alzado la voz ya no quieren encajar simplemente pues quieren que se les escuche y ver que su realidad también es válida y que y que importa también esas emociones siento como que le he dado pie mucho a ese tipo de cosas y también eso yendo un poco a que me preguntas por eso con confianza y eso lo he conseguido también también con terapia y con y con dándome hablándome bien dándome mucho amor animándome mucho y haciendo cosas por mí y valorando viendo echando la vista atrás y viendo viendo lo que lo que el recorrido que estoy llevando que potente en que momento dices voy a ir a terapia porque además creo que mira yo cada vez lo repito y lo grito más porque estoy súper feliz con ello y es que cada vez va más gente a terapia no solo porque se encuentre mal que también está genial y evidentemente sino porque quieren estar mejor yo aquí te hago un te propongo un reto y es que has dicho algo que es como bueno yo siempre voy a ser inseguro yo siempre voy a tener inseguridad todo lo que somos lo hemos aprendido y se puede desaprender y volver a aprenderlo todo nuestro cerebro se puede reprogramar de verdad enormemente y yo creo que te quedan muchos años por delante si todo va bien para ambos nos quedan muchos años por vivir de esta vida y por bailar en esta vida y creo que yo me atrevería a decir que jugando las cartas y haciendo los crecimientos necesarios te puedes terminar de reprogramar todo lo que queda ahí que todavía te duela de alguna manera ahora bien en qué punto dices ostras voy a pedir ayuda ¿cuál es el detonante? bueno yo tuve un intento de hiaterapia en Zaragoza no me acuerdo de la que año porque yo no sitúo mi época de vivir en los años pero bueno fue cuando cuando estaba eso estudiando ilustración allí en Zaragoza y ya llegó un punto bueno Zaragoza lo pasé bastante mal porque sí que venía de una justo antes de mudarme pues tuve una experiencia pues bastante fastidiosa con una relación que tenía en ese momento una relación amorosa y he pasado muchas cosas y tal y eso se juntó con mi inseguridad y todo y con mis cosas y mis defectos entonces ya fui a Zaragoza ya pues llevando una gran carga y eso también me costó mucho encajar y desenvolverme y así allí allí en Zaragoza ya llegué en un punto muy muy profundo en el que no podía ir a clase no podía levantarme por las mañanas no veía motivo para levantarme no podía dormir por las noches apagaba la luz y empezaban las taquicardias tenía que estar pendiente con los ojos abiertos todo el rato entonces no dormía nada dormía por el día estaba cansado no podía ir a clase me sentía mal intentaba ir a clase no podía un montón de cosas que acabaron en pues yo creo que era una depresión bastante preocupante por mi parte de no poder hacer nada de sentirme impotente de no sé de sentir realmente que estoy muy muy mal entonces ahí ya fue como hablándolo con una amiga de entonces me dijo eso que igual estaría bien pues que todo eso intentara comprenderlo y intentara hablarlo con alguien y eso entonces tuve mi primer intento así de ir al psico y eso y yo me sentía súper bien en plan de pues estoy aquí súper bien y estoy aquí esperando y me van a dar para pasar y voy a hablar de esto ahora comenzó el cambio ¿no? pero fue una experiencia mala con ese psicólogo la verdad o sea simplemente me dio más en la miseria la verdad tuve dos sesiones y fatal y fatal y fatal y fatal y al final lo dejé básicamente pues le contaba un poco todo él al principio pues no me iba preguntando cosas para ponerse en situación y ese tipo de cosas y tal y ya en la segunda sesión pues como que profundizamos un poco más y como que no vio nada grave y como que dijo pues bueno pues si te va bien en esto tienes esto tal cual ¿de qué te quejas? es que cerró el cuaderno y me miró y me dijo es que no sé qué haces aquí y yo como guau aquí Gonzalo necesito decir algo importante esto lo ha pasado a muchas personas yo siempre digo que la psicología por desgracia ha sido muy maltratada incluso por los propios psicólogos que hay muchas formas de terapia que no tienen ningún tipo de evidencia científica que no tienen ningún tipo de trasfondo que no se basan en nada pues que tenga un aval que es más como bueno pues como ir a un sitio a hablar o con determinados paradigmas que se basan en casi que podría ser el señor de los anillos pero en versión psicología y en realidad que simplemente de verdad si esto os ha pasado a alguien que estéis escuchando no es la psicología la que ha fallado ahí sino el enfoque de la persona que estaba detrás y creo que también puede ser que haya un profesional que se va a sentencia y que a lo mejor no haya ese feeling pero bueno siempre podemos acabar encontrando y de verdad que la psicología tiene muchas herramientas o sea que me alegra que bueno entiendo que esto fue la primera vez entiendo que volviste tuviste una segunda porque dices que la terapia te ha ayudado entonces entiendo que luego lo volviste a intentar sí, sí, sí y siguiendo un poco con lo que estás diciendo totalmente creo que muchas veces nos enfocamos en que ya el hecho de ir a terapia ya es la solución pero puede que no encajemos con la persona con la que nos está atendiendo puede que el método que utilice no encaje con nosotros entonces pues que no pasa nada y que eso no es un fracaso simplemente es intentarlo intentarlo y ver con quién puedes encajar y tener una terapia bastante que pueda ser un buen desarrollo yo en ese caso pues eso yo no sé ni qué tipo de terapia estaba impartiendo esta persona pero ya pues simplemente fue un poco más culpa de esa persona no de la terapia en sí pero yo sí que le cogí ese miedo a la terapia pensaba que la terapia era eso porque yo no sabía nada de ello entonces fue como guau pues vaya entonces me sentí muy mal sentía que todo lo que estaba contando que todos mis problemas y todo que no eran válidos que no tenía por qué tal entonces era como ¿cómo es posible que que sienta yo esto tan profundo y tan doloroso y me impida salir de la cama o o haga que todas las noches me acueste llorando y cómo es posible que para esta persona que supuestamente es un profesional me esté diciendo que que no es válido que no tal que no necesito ayuda que no entonces el problema está aún más en mí no que no se gestione las cosas sino que realmente estoy dando mucha importancia no sé o sea dudé de todo muchísimo eso fue un punto muy bajo muy bajo y aparte el tener que comunicarse con mis padres porque mis padres claro no me llamaban y yo pues todo está bien ok las clases bien yo estoy bien pues ya está no están ahí para verme en mi día a día y eso y pues sentarme con ellos ya un día que volví a la Rioja y decirles necesito ir a terapia para mí fue muy importante y la verdad que preocupé un poco a mis padres y eso entonces pues ya me preguntaban más entonces les dije que me sentía bien y que ya no necesitaba ir a terapia pero realmente no les quería contar que ahora estaba peor y que es que no sabía cómo gestionar todo eso entonces no se podía comunicar porque no sabía muy bien no quería preocuparles más ni nada por el estilo pero bueno a lo que vamos ya aquí en Bilbao y eso pues como que me empecé a encontrar bien porque Bilbao me gusta muchísimo la ciudad me encanta estaba estudiando en una escuela que me estaba gustando en la escuela de arte de aquí estaba dando clases en una academia de baile muy guay como que sentía que todo estaba un poco en orden y que no iba a ser necesario pero sí que aún había pequeñas cosas que me hacían ser muy melancólico diferentes situaciones que no sabía yo gestionar y que me afectaban muchísimo no sabía seguía igual pero en otro en otro entorno en el cual yo pensaba que iba a ser todo mejor y tal y ya aquí tuve una pareja que pues que bueno que todas esas inseguridades y ese tipo de de celos y de cosas que no sabía gestionar en en la pareja y así inseguridades conmigo mismo ya no tanto con la pareja pues vi que no estaba nada arreglado y que no podía hacer nada y que eso se extrapolaba también a diferentes situaciones de mi vida situaciones laborales en amistad y tal solo que no lo veía solo que era más más notorio en las reacciones amorosas ¿no? y y ella sí que estudió psicología y así pues me dijo un poco de como de que igual debería tal entonces yo le hablé con una amiga de aquí que va también a mi mismo psicólogo y tal y le pregunté qué tal ella con esa persona en concreto y tal porque sí que cuando hablábamos teníamos muchas cosas en común y tal y creía que que me podría ayudar en ese aspecto a tal vez dar el paso con esta persona y ya que teníamos cosas parecidas y que allá le había venido muy bien y dije venga va pues pruebo y la verdad que me encantó o sea desde el primer momento sentí que había buen feeling era pues eso todo muy bien o sea todas las dudas con las que yo iba y ese miedo de la anterior mala experiencia que tuve en terapia pues desde el momento en el que me senté me dijo voy a hablar yo durante 15 minutos te voy a contar todo cómo funciono cómo todo y todas las dudas que yo tenía me las resolvió nada más llegar o sea yo no tuve que hacer ninguna pregunta y mira que llevaba buenas preguntas y muy bien entonces ya me dijo bueno ahora habla tú y yo pues es que no sé por dónde empezar es que son muchísimas cosas no sé qué es lo que me ha traído aquí y tal pero bueno voy empezando y te voy apuntando y nada y muy bien la verdad que simplemente ya eso me ayudó a reordenar un poco mi cabeza a acotar un poco más todo lo que estaba sintiendo y pasando y así y súper bien la verdad o sea había un motivo por el que trabajar juntos y tal al principio iba semanalmente y y ha habido pues muchas subidas y bajadas en esa con esta persona y y la verdad que lo agradezco la verdad porque había sesiones en las que nos reíamos mucho y yo estaba súper bien y y le quitaba mucho peso a muchas cosas y luego había otras en las que sí que se centraba más en pues en ir al meollo ¿no? entonces yo ya era como que vas a hacerme pupa pero realmente pupa de de la buena ¿no? a sacarme de las cosas y a enfrentarme a mis miedos a mis inseguridades y a y a todo lo que yo estaba sintiendo básicamente y y a día de hoy pues súper bien o sea poco a poco pues como no sé es que encajábamos también que es que y también el hecho de sentir que hay un espacio seguro al que ir una vez a la semana y así que que sales de la realidad y vas a ir solamente con esa persona y tal pues como que súper bien y él como se enfocaba mucho en en medidas de de la conducta en cosas de de relaciones de porque también también tenía muchas dudas porque al al venirme aquí a Bilbao como que se me ha abierto mucho la mente en muchos aspectos en el tema de las relaciones yo solo conocía las relaciones monógamas cerradas afecto ¿cómo es? afectivos sexuales exclusivas entonces era como no sé si encajo con esto y creo que por eso también muchas de mis relaciones han fallado entonces necesito que me ayudes con esto y él se enfocaba mucho en eso también en cositas LGTB yo también con mis dudas de mi orientación también me ayudó muchísimo a definirme no sé sentí que que estaba encajando muchísimo con con esa persona y que me estaba ayudando en cosas que ni siquiera sabía que tenía que poner en duda ¿no? y además justo después cuando volvimos de Málaga que volvimos el domingo pues el lunes tenía ya sesión con él y le conté un poco todo el fin de tal y ese mismo día me dio ya mensualmente ya pasamos a las sesiones wow que bueno sí porque yo me sentía eso sentía que como que la charla de Málaga y eso era una prueba de vale todo lo que hemos estado hablando tal a nivel ansiedad social de inseguridad de no hablar nada tal es como vamos a ver qué tal ¿no? de enfrentarme a eso a volar hasta allí a dar una charla de 30.000 personas a conocer gente a tener que socializar y como me sentí tan bien y además también fue gracias a vosotros porque también fue todo muy recíproco me sentí tan bien yo iba a hablar con vosotros me sentía súper bien súper pleno me sentía que era yo realmente o sea y sentir eso porque además yo recuerdo la primera vez que tuve la sesión con este chico le dije yo no concibo que es estar bien ni si yo estaré bien algún día o sea nunca he sentido que he estado bien del todo ¿no? o sea siempre había algo entonces no concibo que alguna vez esto vaya a mejorar o que vaya a estar bien pues en Málaga fue como bro estoy bien estoy muy bien estoy pleno me siento pleno entonces volví le conté todo y me dijo ya está mensualmente ya está súper bien Gonzalo tío me pones mira la piel de gallina porque yo siempre explico ¿no? que la felicidad justamente es eso es calma es ausencia de ruido la felicidad es y mira que te el día de Málaga fue todo menos ausencia de ruido entiéndeme pero me refiero pero me refiero que es la calma de no tener nada que te chirríe que todo está a lo mejor es en un estado emocional intenso pero todo está como y donde quieres que esté todo es congruente ¿no? todo tiene un sentido y te sientes feliz con lo que eres te aceptas te quieres te respetas y desde ahí es como otra otra historia claro es que es eso o sea yo sentía que yo estaba bien conmigo y que el problema lo tenía con ciertas cosas ciertas situaciones ciertas personas pero realmente fallaba la base que era que yo a mí mismo no me quería nada no me respetaba nada no me hablaba bien y eso ha sido también un poco involucrado un poco por el exterior y también alimentado con mis inseguridades y con todo ¿no? entonces yo intentaba arreglar esto intentaba arreglar esto intentaba arreglar lo otro pero realmente lo que había que arreglar era esto y cuando ya mi amor propio mejoró muchísimo me sentí como me hablaba ya mucho mejor y todo como mi autoestima y mi confianza creció mucho todas esas cosas se arreglaron solas básicamente increíble no tuve que hacer nada porque todo a nivel social a nivel relaciones a nivel todo era como que ya estando yo bien todo eso ya mejoraba y no tenía que hacer nada porque ya me sentía pleno ya sentía que todo estaba bien pero bien conmigo el estoicismo lo habla ¿no? es decir al final no es el problema nadie puede hacerte daño si tú no se lo permites es decir al final el problema siempre está en nosotros en la gestión que nosotros hacemos del entorno así que es brutal el mensaje que estás lanzando porque por mucho que queremos culpabilizar y hacernos la víctima del contexto de las circunstancias solo que lo que nos está faltando es un aprendizaje en nosotros mismos yo aquí te quiero preguntar porque todo este cambio en ti este cambio tan brutal todo lo que es las viñetas incoherente todo esto te ha ayudado en este cambio pero también estas viñetas han vivido tu cambio porque tú de hecho este cambio sigues en el proceso de cambio por tanto ¿cómo han cambiado tus viñetas de cuando eras más inseguro estas viñetas de este monigote tan gracioso por favor que todos a verlo en su cuenta de incoherente en Instagram es chulísimo y mirad el libro que es brutal es decir ¿cómo ha evolucionado el monigote de tu inseguridad a una persona más segura? han cambiado muchísimo mis viñetas muchísimo las primeras viñetas eran muy me cuesta incluso bajar en la cuenta bajar a las últimas viñetas y verlas porque me cuesta porque eran muy dolorosas no tenía ningún filtro y era simplemente claro al principio lo hacía mucho por mí no tenía tantos espectadores como tengo ahora entonces no tenía tanto miedo de mostrarlo y eso entonces son muy oscuras hay mucho dolor y aparte cuando las veo recuerdo el motivo recuerdo la época y no me gusta visitar esas cosas que igualmente las hago porque creo que es importante enfrentarme a ello no negarlo y aprender de ello y que hice mal y todo y al fin y al cabo fue una parte de mí y no quiero negar ninguna parte de mí entonces han cambiado muchísimo también o sea el antes y el después de ir a terapia de hecho cuando he ido a terapia creo que es cuando menos viñetas he hecho porque como estaba en esa duda de que te cuestionas todo no sabes si lo que voy a hacer en el dibujo es real o no o qué o no sé como dudo tanto que no lo hago entonces estaba en un proceso de entender mis pensamientos y mis emociones entonces vamos a parar un poquito y aprenderlos a escucharlos de otra manera en terapia no tanto dibujándolos aquí me surge una pregunta dicen normalmente que muchos artistas cuando escriben letras de canciones o cuando escriben dibujan no sé lo que sea el arte que sea hay veces que se ha escuchado decir que el dolor como que muchas veces cuando estamos mal son momentos muy creativos yo no sé ahora estás en un punto donde estás mejor emocionalmente y has estado en momentos de mucho bajón emocional hasta qué punto es una cuestión de el estar mal es mejor para la creatividad o simplemente es no sé cómo cómo vives la creatividad desde ese dolor o ahora el estar más estable emocionalmente tengo un vídeo en youtube enfocado en este en este tema que dura 15 minutos y y hablo eso del dolor emocional en la creatividad porque era algo que me llamaba mucho la atención porque sí que es cierto que cuando estaba mal es como eso que se dice ¿no? de cuando estás estás bien disfrutas la música y cuando estás mal la entiendes yo con ese concepto me quedé muchísimo y y creo que va un poco por ahí también de que muchas veces cuando estoy bien y bailo lo disfruto y cuando estoy mal y bailo estoy diciendo algo estoy entendiendo el porqué estoy analizando un algo me está sirviendo de terapia básicamente claro yo antes era de esa persona que romantizaba el dolor el dolor emocional la parte de las pelis en las que todo va mal y es un día lluvioso y todo y de superación y de tal yo era muy de romantizar el dolor emocional y así de tener que estar mal y soy una una persona triste y melancólica y distante y misterioso y así y realmente ahora no no caso tanto con ello sino que siento que se puede crear de ambas maneras sí que es posible eso que que cuando estás dolido intentas como eso canalizar esa esa emoción en base a algo artístico porque el arte para mí es terapéutico en cualquiera de sus vertientes y así y y sé que es cierto que antes se alimentaba incluso ese dolor en plan me ponía la misma canción triste en bucle tenía pensamientos más negativos me veía las pelis que sabían que me iban a hacer daño un poco para para saber para para entender más esa emoción para profundizar en ella básicamente ahora lo hago de una manera más consciente pero antes no antes era como estoy mal me pongo esta canción triste y también eso me condicionaba mucho y realmente igual estaba mal por alguna chorrada y el hecho de alimentar esa chorrada y tal de la que vas creyendo se hace mucho más grande hablándote mal poniéndote la música triste lo ves todo mucho más negativo y no sabía salir de ahí ahora 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 ¿cómo es un proceso creativo para ti? es decir ¿cuándo te sientas a dibujar o a crear se te ocurre de repente? ¿cómo es un proceso creativo a día de hoy? hay muchas cosas hay muchas cosas antes bueno antes y ahora a mí me pueden salir las viñetas por muchas maneras yo una vez estaba llegando tarde a clase estaba corriendo por la calle con los cascos y me tuve que parar porque se me ocurrió una viñeta de golpe y la ponte en el móvil y ya seguí corriendo luego hay veces en las que estoy madurando la idea durante mucho rato me acuerdo que cuando me dijeron para dar un taller de mi metodología y así como de viñetismo básicamente aprender a dibujar y a dibujar emociones dije joe es que ¿cómo voy a enseñar mi proceso? o sea enseñar literal mi proceso de hacer las viñetas porque muchas veces es cuando me sale es cuando estoy mal y es cuando las hago y puedo subir 15 una semana o dos al mes por eso Adivar ha dicho cuando estoy mal pero eso es antes y ahora también estamos mal normalicemos estar mal lo que me refiero es a día de hoy si estamos más estables ¿cómo es ese proceso? es decir tienes que esperar a tener algún problema o simplemente porque vivir es sinónimo de tener problemas entonces aunque estemos estables hay problemas pero tienes que esperar a que surja ese problema para que se te ocurra o sale más de que de inspiración en otros de inspiración en cosas que percibes en la vida en terceras personas ¿cómo lo haces? sí va un poco también por ahí o sea siempre mis viñetas son algo muy personal y muy son mis propias experiencias sobre todo pero sí que es cierto que muchas veces sale de conversaciones con terceros o de situaciones que yo veo o incluso inspiración de otros viñetistas básicamente de que no de coger el mismo tema del que están hablando sino de pues esta viñeta me ha transmitido esto y yo lo haría así o voy a plasmar lo que me ha transmitido el proceso ahora es o sea yo me he dado cuenta de que no tengo que estar mal para dibujar viñetas sino que siempre estoy sintiendo porque soy una persona muy emocional entonces siempre estoy sintiendo diferentes cosas no solo malas entonces lo que he aprendido es a escuchar todas esas emociones y y saber dibujarlas y saber canalizarlas o saber llevarlas a algo siempre estoy sintiendo siempre estoy pensando mi casa va mil por hora entonces cojo ya cualquier pensamiento rando o cualquier emoción que esté sintiendo y la llevo no tengo que que sufrir para tal que muchas veces siempre cuando estoy mal me pueden salir cinco viñetas de golpe y ya pues ahí las tengo y ya las voy subiendo genial pero luego hay veces en las que sí que estoy bien y y me apetece hacer una viñeta y y la hago y me sale la verdad porque soy consciente de mis emociones no me tiene que venir de golpe una hostia y y tener algo puede ser un recuerdo también quizá o algo que te recuerde y lo sientes hoy pero de otra manera y quizá también lo canalizas saco muchas ideas también del cuaderno de terapia o sea yo voy allí cuando me rompe con alguna cosa la anoto o alguna frase o cuando siempre que salgo de terapia me voy a aquí a la ría y y y me siento y empiezo a escribir todas las conclusiones a las que he llegado cómo he entrado cómo he salido frases que él le ha dicho entonces siempre hay cosas ¿no? entonces el recordarlas y ser más consciente de porque ya soy muchísimo más consciente de todo lo que me pasa y de todo lo que siento entonces sé hablar de ello de una manera mucho más precisa no necesito que la emoción me venga de golpe para entenderla sino que me puedo parar tranquilamente y decir a ver qué pasa por aquí y canalizarlo eso la verdad que joder me ayuda muchísimo tremendo te voy a pedir un ejercicio así rápido a ver por ejemplo lo primero que te venga a la cabeza ¿vale? una viñeta cuenta la viñeta y por qué la creaste es decir la primera que te venga a la cabeza tendrás 100.000 alguna que te guste mucho una viñeta y cómo la creaste es decir cómo fue el proceso vale la primera que te venga a la cabeza sí, sí la primera que me ha venido es la que mencioné en la charla TED que dice no puedes no puedes saber lo que piensas si no te paras a pensarlo que me parece brutal y realmente va de eso o sea va de ¿cómo me vino? me vino también por algo de terapia o así y de claro o sea yo al negar siempre mis emociones no las entendía no sabía nada entonces si no si todo eso que te está pasando cuando no paras lo coges y lo miras y te enfrentas a ello no puedes saber lo que está pasando por tu cabeza ni nada es que no sé cómo explicarlo es que se explica sola qué grande no puedes saber lo que piensas esa me parece brutal una segunda no te pido más te lo prometo no hay tres una segunda hay una que me flipó y es la viñeta más viral de mi cuenta son dos personajes y uno está así con los brazos levantados y está sujetando una piedra enorme grande yo juego con eso con la mancha y ese tipo de cosas pues juego con diferentes elementos entonces está sujetando así algo muy grande que incluso se sale del marco de la viñeta y le está diciendo al otro no voy a echarte esto encima pero simplemente necesito que lo veas entonces no sé qué concepto salió de ahí pero o sea qué es lo que me hizo tal o sea es que no sé muy bien cómo explicarlo porque se explica sola básicamente es que es lo bueno pero ¿recuerdas el momento donde la creaste? ¿por qué? ¿qué te inspiró? creo que estaba teniendo alguna discusión con alguien no estoy del todo seguro porque es muy vieja pero recuerdo que estaba teniendo una discusión con alguien y que creo que esa persona estaba como como sintiendo que todo lo que le estaba contando yo que era como un ataque que eran cosas que yo le estaba lanzando porque sí o que iban a hacer daño o así entonces es como que no solamente estoy mostrándote todo o sea no tengo intención de tirártelo no tengo intención de hacerte daño no tengo intención de lanzártelo y que te aplaste simplemente lo estoy haciendo para que lo veas para que lo veas y lo entiendas ¿no? iba un poco por ahí yo creo no sé qué bueno para mí fue muy fuerte y creo que muchas o sea como es que se hizo súper viral y yo creo que muchas personas lo interpretaron de esa manera y claro lo extrapolaron a su propia situación a la que sea a la que sea no tengo intención de hacerte daño con todo esto simplemente decido que seas consciente de esto y ya está no sé es brutal es brutal porque creo que puede transmitir mil millones de mensajes según para quien lo perciba o sea creo que cada uno lo ve como muy obvio lo que transmite lo que tú has dicho se habla solo no yo creo que no yo creo que la vida no es la realidad lo que interpretamos y creo que justamente algo así tan potente pero tan poderoso por ser ambiguo a la vez es como perfecto para que cada uno haga su juego lo que dije en la charla que me gustó mucho que es que la viñeta no es el mensaje sino que es el mensajero que no es esto eres tú sino que te estoy lanzando algo que solo tú vas a leer sabes no sé tremendo ¿por qué incoherente? lo de ink por la tinta pero ¿por qué la palabra incoherente? ¿qué te transmite? o ¿por qué te lo puse? el tema yo quería que tuviera algo de ink no sé qué ink o ink no sé qué porque ya esas tres letras me gustan mucho y no sé como dibujaba al principio las cuatro viñetas que hice al principio las hice con tinta y me gusta mucho dibujar con tinta y eso y soy muy fan de eso quería que tuviera algo así pero es que recuerdo perfectamente estar o sea yo hice varias viñetas de prueba porque sí que estaba un poco metido en el tema de los viñetistas y tal y sí que había echado un ojo a ciertas cuentas y a ciertos ilustradores pero no pensé que para mí fuera fuera que fuese a dedicarme yo a ello que no sería yo capaz de tener que hacer ese tipo de cosas porque eso tenía que hablar y al principio hice una o dos que eran unos chistes para mis amigos sin más y me hicieron gracia y eran como no tenía nada que ver con los personajes que hago ahora y ya un como que esas dos primeras viñetas como que ya me lancé a hacerlo pues un día que estaba muy mal emocionalmente me salió solo que es algo que cuento en la charla y me salió casi de manera automática y y eso y me salieron los personajes y tal y de hecho no han cambiado mucho los personajes desde ese momento bueno el caso esto que venía a que por qué incoherente incapacidad incapacidad inclemencia por qué incoherente bueno eso a lo que iba que yo había hecho como cuatro viñetas o así y las había subido a mi cuenta personal y no tenía ningún nombre ni nada o sea simplemente ponía mi nombre y ya está y ya la última que subí que fue la cuarta o así que hice se hizo tan tan no viral pero fue la publicación que mayor repercusión tuvo en mi cuenta entonces fue como ojo entonces un día de un domingo de resaca en la cama pues dije me voy a abrir la cuenta venga yo hablando por whatsapp con Irene que es mi mejor amiga y mi actual compañera de piso y diciendo venga a ver qué nombre me pongo para esto que me ha molado voy a hacer la cuenta y no sé como que empezábamos a barajar pues diferentes nombres ¿no? recuerdo alguno que era como como yo me identifico mucho con los pájaros con el volar y todo me gusta mucho el animal pues como que tenía quería que tuviera algo que ver no me acuerdo si el nombre de algún pájaro que mi pájaro favorito es el azulejo pues azulejo o simplemente revolotear o revoloteando o algo así no sé y estábamos ahí hablando poniendo diferentes nombres y eso y ya pues como que quería que tuviera algo que ver con la tinta y con el ink y tal y como que me salió incoherente y me gustó tanto no sé por qué me representa mucho y creo que representa también mucho mi cuenta y todo lo que hago porque al principio y muchas veces yo me considero una persona muy incoherente porque me permito el cambiar constantemente de opinión contradecirme y muchas de mis viñetas se pueden contradecir que muchas veces me lo decían en plan es que esto no tiene no tiene coherencia o sea aquí me estás diciendo estoy aquí esto y yo ya pero es que las dos son igual de válidas o sea siento esto pero es que también siento esto sí o sea no se contradice pero es que soy así o sea entonces me representa muchísimo me representa mucho porque un día siento una cosa al día siguiente puedo sentir otra tal me permito ese cambio y tal y la gente lo reconoce sabes o sea la gente en cuanto como es una palabra común pero en cuanto se dice ya ya la gente piensa en ello sabes o sea siempre que sale de alguna conversación incoherente la gente me mira es poderosa es poderosa bueno Jope Gonzalo no sé si hay algo porque tenemos que ir terminando muy a mi pesar porque podría estar contigo aquí doce horas más tendrá que haber una segunda tendrá que haber una segunda parte que remedio sí sí dale like y para la segunda parte suscribiros sí sí totalmente suscríbanse pues eso que te quería preguntar si hay algo que creas que no te he preguntado y luego hay una pregunta que que siempre hago al final del podcast y es no sé si llevas tatuajes o si eso es una pregunta pero no es esa ¿vale? no es si llevas tatuajes la pregunta sería si tuvieras que hacerte un tatuaje con una palabra un mensaje un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo ¿cuál sería? entonces son dos preguntas ¿hay algo que quieras decir antes de de esto? ahora ya estás ahí con la frase ya no te vas a permitir pensar en lo otro pero bueno la tengo muy clara yo creo ¿sí? bueno pues entonces aguántala y antes de eso bueno no sé si hay algo que no sé me parece importante que que le dirías ¿no? a la gente que esté donde has estado tú que haya tocado ese fondo que no se pueda levantar de la cama que se sientan los raros antes has dicho un mensaje muy potente ¿no? pero como cierre no sé ¿hay algo que quieras decir? sí muchas cosas muchas cosas la primera algo que digo cuando he dado charlas en institutos y así la gente notaba como que esos bichos raros la gente que estaba mucho más distante en las clases que yo me fijaba notaba que me prestaban más atención o sea los que estaban en primera fila o así los que estaban así como dispersos como tal más perdidos me prestaban mucha atención y yo les decía todo el rato lo mismo de no sois bichos raros sois personas no me gusta la palabra normal pero entráis dentro de de todos somos multitud somos variabilidad somos distintos somos diferentes dinámicas y todo es válido todas las realidades son válidas hagáis lo que hagáis no es una chorrada si realmente os gusta por mucho que os digan que no porque a mí siempre me han intentado quitarme del dibujo porque me distraía en clase y a día de hoy pues mira estoy cambiando vidas yo creo gracias al dibujo y es lo que me representa y eso y siempre me han intentado apartar de ello entonces que si sentís realmente que algo que algo es vuestro que es vuestra forma de comunicarlo que tal ya llegará el momento de hacerlo más profesional de hacerlo mucho mejor y tal pero si estáis probando permitiros el probar y no negar nada no negar nada de vuestras emociones ni nada no os sentáis apartados de nada simplemente igual no estáis en el lugar adecuado o en el momento adecuado ya llegará siempre hay esperanza no pasa nada y sobre todo trabajar mucho en vosotros mismos y así y también eso no negar vuestras emociones y y rodearos de gente también que realmente os os haga bien que no tenéis que tomar la realidad como como se os ha venido dada que la podéis cambiar que tenéis opiniones que podéis decidir que no porque todo haya sido siempre de una manera tenga que seguir siendo sea en casa con familiares con todo no se dan por hechos relaciones no tenéis que perdonar nada porque sea de tu familia que tal que que las relaciones de amistad de familia de todo se pueden romper puedes convivir con muy malas personas y no querer estar ahí no te sientas mal por ello bueno es que diría un millón de cosas un millón de cosas que que para dar esperanza de alguna manera de todo lo que he sentido yo y todo de que todo llega y de que y de que todo se puede y que no no hay que rendirse sobre todo yo he pensado mucho 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 en rendirme en muchas ocasiones y y creo que no lo he hecho me ha agarrado a ese ancla que que es mi pasión y y esas personas que me quieren y y buscar y localizar lo que necesito y dármelo básicamente entre muchísimas cosas no sé wow y que digo yo ahora tremendo eh gracias gracias de parte de toda esta gente que te está escuchando y que probablemente les hayas hecho no un clic sino tres cuatro o cinco o quince clics porque vamos tremendo y ahora cuéntanos cuál es esa frase mantra palabra que te representa o que quieras transmitir al mundo cuál sería hay muchas es que no tienes que elegir una no la que te venga ahora es decir elige no es la más importante o la única pero si tuvieras que elegir ahora mismo una palabra una frase un mantra que hoy por el momento de hoy por tu emoción de hoy te represente o quieras transmitir al mundo cuál sería vale puedo decir dos pues una palabra y una frase venga te lo compro venga va porque gracias a aeroterapia así necesitaba un mantra y así y yo tengo un mantra super aquí que me lo repito muchísimo y es solo una palabra la palabra es asume o asumo o asumimos algo así ¿por qué digo esto? porque asumir la realidad tal o sea asumir es que es que son tantas cosas a ver cómo lo digo yo puedo estar mal porque he estado dando clase y he salido desmotivado por cualquier cosa y llego a mi portal yo vivo en un cuarto piso sin ascensor y me cabreo me cabreo porque son cuatro pisos en escaleras y me cuesta pero no puedo cambiarlo sabes que están los cuatro pisos llevo ya tres años viviendo en este piso sé que son cuatro pisos sé que hay escaleras sé que cuando llegue a casa voy a tener que subir esas escaleras por muy cansado que esté por muy cabreado por muy todo puedo entrar al portal verlas y venirme abajo pero asumo asumo que esto es así que no puedo cambiar y que y hay veces en las que he subido las escaleras como medio llorando en plan de jo es que claro ahora han venido las escaleras es que todo me pasa a mí es que todo esto tal está diseñado el universo para para ponerme obstáculos en el camino y cuando llego allí digo mira asumo asumo la situación asumo que hay cuatro pisos pues para adelante modo automático y arriba y ya está y ya llegas al piso y ya está si es que va a ser siempre así a menos que te cambies de piso lo que sea a muchos oyentes que no lo escuchan me encanta porque me resuena con lo que les estoy diciendo se llamaría la dicotomía del control lo que no depende de ti acéptalo entonces ese asumo es decir lo que no depende de mí lo que no puedo cambiar la aceptación de lo que no puedo cambiar asumo me pasa lo que sea que en el trabajo me han cambiado y tengo que dar seis horas seguidas y tal no puedo cambiarlo ok asumo lo hago y otra cosa me encanta Gonzalo asumo y cuál sería la frase la frase es una frase que ahora que has dicho lo de los tatuajes me va a recordar porque fue el primer tatuaje que me quería hacer que era una frase menos mal que no me la hice porque no me gusta ahora tatuarme frases o cosas y tal pero la frase era una que leí no sé ni dónde porque hace muchísimo y tal pero es que me encantó y creo que mucha gente la conocerá y no sé de quién es ni nada porque soy un ignorante para ese tipo de cosas pero es la de podrán cortar las flores pero no detendrán la primavera me gusta muchísimo no sé de quién es ¿por qué te representa? porque por mucho que intente cortar mis flores por mucho que todo eso esté saliendo y tal y por mucho que intente cortarme como la serie de cortar por la línea de puntos está de Netflix del ilustrador italiano este que por mucho que intente seguir la línea de puntos siempre te vas a salir o siempre tal pues a mí me representa por eso por mucho que intente cortar mis flores que mucho que intente aparentar una cosa no vas a poder detener todo eso todo eso que viene no vas a poder parar la estación es algo que no que puedes decidir cortar las flores pero no puedes tener control sobre toda esa primavera sobre todas esas emociones sobre toda esa situación no tienes control sobre eso por mucho que cortes esto por mucho que corran las cortinas no va a dejar de salir el sol pues es así no lo sé wow tremendo tío bueno hecho bien hecho bien en darte una palabra y una frase porque me parecen la forma perfecta dejamos para que cada uno tanto tú como yo como los oyentes busquemos de quién es esa frase porque me parece increíble por mucho que cortemos las flores no podremos parar la primavera oye de verdad millones millones de gracias que sepas que ha sido un tremendo placer tenerte aquí y confío suscríbanse que habrá segunda segunda parte porque tienes tanto que decir que por muy rápido que lo digas da igual porque nos faltaría tiempo o sea que de verdad a mí me encanta me está haciendo muy fan de estos podcast de entrevistas largas me gusta mucho más que tener que explicar cosas en poco tiempo incluso eso es mi trabajo o sea mi trabajo es decir cosas con pocas palabras y en algo rápido en una viñeta pero poder sentarme aquí con toda la calma y tener una conversación y hablar y todo eso me parece maravilloso de verdad que millones de gracias y un abrazo gigante a ti gracias